Toto, apenas llegas viejo, recién, recién acabo de tirar. ¿Con qué la sacaste? Y con el hinado Golden Car, papá, ¿con cuál va a ser? ¡Qué grande! Vamos a mostrarlo ahí, mirá. Hay gente que está armando todavía. Llegamos, Luli. Yo fui el último que tiré, hace 10 minutos tiré. ¿Y qué harinado estás usando? Golden. ¡Qué grande, papá! Otra boga más, mirá. La segunda, en 10 minutos. Segunda boga. Acá en el Tigre, Golden Car sigue haciendo la suya. Carpón. La Golden Car sigue haciendo el trago, mirá. Recién tirada al agua, mirá, mirá. Un monstruo. No se deja ver. Monstruo, monstruo. Otro carpón grande. Sí, sí. Lo que pasa con aquí. ¿Cuándo lo vas a bajar acá? Para allá Último doblete del día Último doblete del día ¿Cómo la pasamos, Toto? Espectacular Cansado, arruinado los brazos de tantos pescados Todo el día con pique continuo Con la golden carp Estos son los carpones que salen Acá en el Tigre Frente a la plaza del reloj Y acá está el harinado Para que lo vean Excelente pescón Último doblete Nos despedimos con estas dos Las vamos a devolver Y bueno, hasta la próxima pesca Un saludo para Gaby, Pescador TV Del Gringo Para todos los que van a usar El harinado golden carp Este es un video explicativo Al momento de encarnar En el lugar Bueno, lo ideal sería tener Siempre Un kilo de batata hervida O medio kilo Lo que sea Siempre que sobre mejor Bueno, acá tenemos el harinado El polvo Solo Agarramos Un pedazo de batata Un pedazo de batata Más o menos A gusto Pero lo ideal sería Que sea lo menos posible Para que salga seca y de gran Y lo empezamos a mezclar Este es el momento del encarno Y preparamos Para la cantidad de caña Que vayamos a poner Por ejemplo, acá Cada encarnada Es más o menos Una pequeña porción de esto Serían Cuatro encarnadas Alrededor Lo mezclamos bien Esparcimos bien la batata En todo el harinado Esparcimos bien bien Si nos quedan pedazos De cáscara grande Los tiramos Bueno Si vemos que nos queda Muy húmeda Si vemos que quedó Muy húmeda Que la idea es Que esté un poquito seca Esto es muy Muy húmedo Le tiramos Un poco más de harinado Envolvoreamos un poco Porque la idea es Que degrane Y que sebe Cualquier vainilla Yo en este caso Ahora estoy usando Una genérica Pero La que yo recomiendo Si pueden Si la pueden comprar Es el alicante Mostrá Mostrá La vainilla alicante Es la que yo uso Generalmente Para Para que le de buen olor Le tiramos un chorrito Nada más Y ya con eso Es bastante invasiva Entonces Si fueran vainilla Más económica O otras marcas Tenemos que Que andar Echándole más cantidad Con esto Ya con un chorrito Ya invade todo El harinado Digamos Y lo activa Digamos Cumple la función De dar olor Y de cebar Bueno Por último Acá Tenemos el resorte Esto es muy importante También Que muchos No No lo hacen Tenemos que dejar Que el resorte Quede en el medio Lo apretamos Lo dejamos bien En el medio Le hacemos un tamaño Más o menos Un poquito menos Que la albóndiga Esto lo conocemos Y otra cosa Muy importante Los anzuelos Tienen que ir La punta Escondido Y la punta Hacia afuera Los cuatro De la trampa En toda la vuelta O sea La línea coreana Tiene que quedar Bueno Siempre desenredada Siempre con margen No como yo Que ahora la tengo enredada Por eso se me está Complicando Que los mismos pescados A veces Las bogas Los ábalos Nos enredan Las trampas Lo que tenemos que hacer Es desenredarla Siempre Antes de encarnar Que quede bien limpia Los hilos Que esta bueno Es de hilo Pero las trampas Tienen que ser Con multi Para que no nos pase esto Con el multi No pasa Bueno Ahí salió El nudito Y le dimos Toda la vuelta A la encarnada Escondemos los hilos Lo posible La rellenamos Un poquito más La apretamos Muy bien apretada Que quede Y Nivelamos esto En el medio Que quede El centro Del hilo En el medio De la encarne Y las puntas De los anzuelos Están todas escondidas Adentro Dando la vuelta Esta sería La encarnada Perfecta Y ahora El momento del lance Es muy importante También Porque Muchos Se piensan Que la carpa Hay que tirar lejos Y no Es todo lo contrario Para la pesca De la carpa Lo que hacemos Es Acompañar la línea Que no caiga Muy lejos De la orilla La acompañamos Una balanceadita Abajo Suficiente Dejamos que caiga Toque el fondo Una vez que toco el fondo Trabamos nuestro reel Sin moverla mucho Y ahí ya está lista Esperamos entre media hora 40 minutos Siempre Siempre preferible esperarla Si tuvimos muchos toquecitos La sacamos La sacamos un poco antes Pero si tuvimos Cero actividad La dejamos así como está Porque la pasta está ahí Y lo van a comprobar Cuando la saquen antes Así que Y bueno A esperar el pique ahora Espero que le haya servido